La provincia de Córdoba reúne en sus límites expresiones muy singulares por su situación mediterránea, por los dones de que le ha dotado la divina providencia por la extraordinaria jerarquía que detenta en razón del prestigio logrado y de su gravitación en las manifestaciones del espíritu Es el Estado argentino que mayor atracción ejerce porque en cada rincón de sus calles, de sus paisajes, en sus viejas casonas en sus templos, en sus universidades En sus numerosas casas de estudio hay hondas palpitaciones históricas que irradian recuerdos y ponen ante los ojos de quien o quienes la visiten páginas vivientes de nuestro pasado y palpables manifestaciones de su progreso actual que van eslaburándose sólidamente con su porvenir Fundada un 6 de julio de 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera Córdoba y su pasado tienen ahora un lugar propio en la era de la Internet Córdoba de antaño Retratos únicos plasmados en un sitio en donde la comunidad local, nacional e internacional conocerá en imágenes la historia de la provincia de Córdoba En la web se cristalizan reminiscencias centenarias que atraparán la atención del viajero virtual en un único espacio Córdoba de antaño MÁ aprobado en un mismo espacio O Gracias por ver el video.